Ya puede reservar su fecha para su fiesta de 15 y 16 años, boda, cumpleaños o cualquier evento social. Tenemos fechas disponibles, comunícate con nosotros y agenda una cita para ayudarte a organizar tu evento. Para más información, llama o envía un mensaje de texto al 346-245-1171 y con gusto la atenderemos o visítenos en el 1517 Gear Road en la ciudad de Houston, Texas. Somos la Casa Blanca Show Center Events.